Hola a todos Estamos aquí de nuevo con Kratos en su God of War Dios de la guerra Con su querido hijo Atreyu Atreyu, Atreyu Este es el nombre Griego Así que vamos a ver Porque la trama se complica Puso la base aquí Así que no le doy nunca, tío Aquí va Vamos a ver qué tal Si nos da hora Venga Venga Que podemos mejorar El pomo de hacha El puño de balondel Este que tení No sabemos Bueno, pues este no da de mal Así que Muy claro Todo lo que se me hará No tenemos cama Aquí tampoco Vale Para atrás Talismán Falta en palvo La pancera La pancera Podemos mejorar Todo lo que sonará Bueno, vamos a ver Madura de pecho Ahí nos falta acero Carca de guerra Falta plata Así que no vea Si pide plata Algo para el chaval ¿Quienes alguna cosa más? Esta fábrica A ver Madura de muñeca ¿Cuál tenemos? ¿No le voy a dar a trogar el brazalete Esto de pie de jabalí Sí, sí, sí Diez mil Me pide Otra mil Vale Aumenta un poco la fuerza Ahí estamos No, no, no Ahora atrás Con la armadura Guarda, hombre de piel de jabalí Pero no quita defensa Suerte Nada, nada La acera Dijimos que la íbamos Vamos a fabricarnos Vamos a ver ahora Este ya se lo hicimos Así que Momentín Vamos a mejorar Aquí otro poquito Ahí estamos Cuentitrés, treinta y nueve No está Vale Vale Ya no tenemos Para mejorar la pancera Farta cero Bueno Comprar Encantamientos Poder rúmico De aumento no Encantamientos Así que no No tenemos nada Ni a veces perdida tampoco Así que Yo creo que estamos listos Hasta la próxima vez Que necesitéis algo Vale ¿Qué coño quieres? ¿Tu hermano tiene la mitad De tu marca? Porque ya no trabajo Con ese haragán ¿Entiendes? No iba a dejar Que la gente se ha mil Y él tampoco quiere Que yo lo haga Así que La partimos Justo por la mitad Aquello fue lo último En lo que estuvimos De acuerdo ¿Qué? ¿Quieres un abrazo? ¡Largo! Gracioso Y ahora me vamos No tengo ni idea Vámonos No tengo ni idea ¿De qué? Así que Así que Salí un punto Un círculo Un círculo ahí No sé qué significará Un circulito Esto ya lo cogimos Vamos, chico Supone que hay que ir para acá No, darle a la jarrilla Esa, ¿no? Eso es Niñe Aquí ya estuvimos Vale Esto era para viajar 215 metros Nuestro objetivo Estuvimos ahí viendo playitas Hay rayos A ver Aquí Ya lo hemos visto Aquí tenemos algo Simple vista, ¿no? No Oye ¿Qué pasó con la liebre y la tortuga? La tortuga gana No Sueles contar muchas historias, ¿verdad? Ja, 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 ja ¿Este qué? ¿Hay ahí algo? No, tío El recodo este No parece, ¿no? No parece No vaya a dejar Entraros Y otra playa, tío Pero Sabemos ¿Es frío, Latrello, o qué? Bueno Vamos a salir de aquí Esto es la huerta Por aquí va el templo Pero bueno El lago de los nueve Ya, ya Que por el lago Por una de las playas Había también No sé Echa un vistazo por aquí Miebla y tela Yo no sé por qué abusan Eh, tú Que corras mucho No corras tanto No Pasamos esto Ahí Hombre, no Platita para mí Vamos a ver Chucha, como no tantea el agua Pero si eso Lo trae yo La animación es mola Y qué Zona descubierta El paso De Bigud De Idudgar A ver A ver si descubrimos cosas Es una noria de agua Mejor dicho Una noria subacuática ¿Te has reído de eso? Lo que sea Tendremos que entrar por allí Por el puente este Yo creo Tiene toda la pinta Así que vamos a echar un vistazo Aquí, aquí Embarcadero en contra Otro embarcadero ¿Dónde estamos, tío? Aquí estamos Vale A ver si encontramos Rallo Vamos a ir a armadura ¿Qué le pasa a la armadura? Aquí Perranuras Este Guau, guau Mi sello aquí De fuego, hombre Equipa Equipa Ahí estamos Mola Me había olvidado a mí Puede señalar todavía la armadura No entiendo Ah, vale Que tengo Este Y tenía que quitarme el regreso Vale, vale La armadura que ya la están puesta Vale Estamos bien Creo que estamos bien Sustamos aquí la barquita ¿Listo qué? Este marcado Ah, el marcado que hemos puesto ¿Vale? Del embarcadero Cascadas De piedra Chicos Venga Otro mapa Contra la ubicación del percamino Si es que macho Con el capitán del barco En la tripa de la hidra La llave era mía Viajando a la bastida El primer barco no fue algo Y se han ido con mi bella esa llave Ahora yace Bajo de las olas Sobre un pico submarino Ya estamos Con los pegos La llave del capitán del barco Bueno, la llave del capitán del barco ¿Está por aquí, no? ¿Esto qué hay? Entrar el paso este Vale Por aquí Acción Contrada Otra habitación Macho Ahí está bien Acción Cascadas de piedra Esa Ah, amiga Tenemos aquí otra Chismita de esta Vale Si queremos viajar Otra puerta esta Todavía no la hemos utilizado Pero bueno Un acceso místico Como que no se puede viajar Aquí Este sí, ¿no? Tiene de abajo Y ahí este, ¿no? No le he abierto este Al final, tío A lo mejor habrá que viajar aquí Y luego al otro lado Me imagino No sé Bueno, ya iremos La serpiente está ahí Ok, también descubriendo Estas cosas Son totalmente No sé Para la isla del lago Bueno Este se supone Que está Descubierto ya ¿Este qué? Así, eso Ya no podemos Salir Este Lo mismo para luego Percuro yo O sea, no entiendo Por qué estaba abierta Y me hace cerrarla Listo ¿Verdad? Padre Cuidado Necesito tiempo Listo Listo Listo, tío Mierda Que brillaba rojo Mierda 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 Otro como ese Otro Mascarón Vale Vendele al enano ¿Este qué, tío? Seguro que tiene que ver con algo de eso ¿Cómo rompo yo? Qué rabia, ¿no? No podés, tenemos que a mí un taco, tío No podés quitarle los parrallos a los cofres Entonces ¿Cómo pasamos por allí? Buen dilema Nada, ¿no? Vaya tela, tío ¿Viste? Tampoco Pero bueno, ¿cómo abrimos estos cofres? Vaya rollo, tío Vaya que hay otro cuervo por ahí No, son gaviotas de estas Que no, que no hay nada por aquí que rascar, tío Bueno, hemos bajado que ellos No sé Eso va a que servirá, pero bueno Echan vistacillo por aquí ¡Ostras! Otro espíritu de esto Enfréntate a mí, Dios del Trueno Que no soy yo, Dios del Trueno No te escuchan No te burles de mi búsqueda de venganza Aunque mi familia dedicó su vida a adorar a Thor Yo he dedicado la mía a hacerle caer Y empezaré con esa estatua que se cierne sobre la tumba de mi padre No lo creo Estás muerto ¿Hay algo que podamos hacer? Por una recompensa, claro Si derribas la estatua Tienes mi bendición para saquear la tumba de mi padre Está en una isla hacia el este Ahí, no hemos fallado Destruye la estatua de Thor Destrucción Lo siento mucho Vamos, chico Tenemos una estatua que destruir Bueno Ya tenemos aquí esto Esto es lo que no se abrís, tío ¿Cómo se abrirán los chismajos estos? Aquí como otra rueda Que tiene también los pinchos Esto, o sea, la zarza Y ahí como algo No hago nada, tío No le llego Ni con el hielo Ni con nada Es un rollo esto A ver si A ver si descubro Como No, tenés que apuntar ahí A ver Ahí, tenés que apuntar Entre allí Nada, es que no le hace nada, tío Mala suerte tenemos, macho ¿Eh? Listo Este hoyo aquí Este agujero Será para eso, tío Pero es que no le hace nada Bueno Vamos ya por el otro A por el Thor Otra cosa no tenemos Si los vengues Vamos a ver la rueda La tumba de tu padre Está en una isla Hacia el este Vale No confundáis La estatua de Thor De mi madre Con esa monstruosidad Que hay al sur Vale Ah, mira Esto es para abrir la puerta, tío Aquí, ya de mal Bueno No tenemos mucho Cosa que hacer, eh No entiendo ¿Por qué no Deja cerrar esta puerta? A lo que no me cuadra a mí Claro, es que no tienen a caber Una cosa con la otra Este brilla tela Pero es que no le hago nada No No Lo malo es Lo malo es Que no funciona Amigo, mira, mira, mira Así abrimos estos cafeles Vale, vale Estupendo Bueno Algo salvo Más platitas Algo hemos cogido Otros de escamas Que no vendrán bien Y tan mal A ver aquí Que no da Otra manzanita No Talismán dorado De protección Aumenta el marco de tiempo De los rechaces Aumenta mucho la defensa Al bloquear Bueno Bueno, está bien Para Nos quitaría vitalidad, tío Ahora Nos da fuerza Este nivel 1 Y este nivel 2 Vale A equiparlo, tío Malo que no tener vitalidad Pero bueno Otra cosa No tenemos Bueno Bueno, pues este ya lo hemos cogido Vale Era ahí Cerrando la puerta Y tal Vale Cerrando la puentecilla Y ya está Pero lo que es El sistema este Todavía no Lo tenemos descubierto Tendrá que ser Algún encantamiento Alguna historieta Va Pasando No nos comemos mucho la cabeza Vámonos Si no Venga, vamos Vamos a por esto Vamos, chicos Que buenísimo Que buenísimo Y aquello que era Que hice el martillo Ah, pues tenemos que ir ahí Esto es la estatua de Taur Vale, vale O sea que tenemos que ir por la puertecilla esa Y aquí el paso este Paso de Belujar Y el diario Vale Bueno Y aquí que tenemos Un mercadero Me cuentas Una más Continuaremos en otro momento Bien, bien A ver esto que nos hace Subir para arriba Uno más para la colección Un más carón Vale Otro puertecita Ya está Eso no deja ir a la tienda Oye, tío No sé por qué está No lo deja ir No tengo ni idea No entiendo Voy a ir C ahora No sé a nada No las lees Aquí hemos subido A ver este Vale ¿Listo? ¡Vala! ¡Va! 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 No, calla ¿Esto qué? La puesta, vale, vale Dilo Otro vez vamos a tener luchado, ¿qué tío? ¿Qué pasa ahí? Ahora Si me la bajo Jejeje, polvo de reino legendario Se va a refratar propiedades únicas de varios talismanes Ah, vale, a veces se necesitaba Es las cinco arracaduras del reino Vale Hay que matar al enemigo Que acechan el interior de la arracadura Y sellarla Vale Bueno, pues ya está sellado Aquí ya que No puedo traducir esto sin tener toda la clave ¡Jo! No me dice que no No sé Bueno Llevo otra barquita Parece que ahora no he echado Pero esta es otra Yo creo Venga Para serpiente nos vamos a volver otra vez para atrás ¿Eh? ¿Y esto? El símbolo este Ni idea ¿Y aquí? Tampoco, ¿no? Paso hasta allí ¿Y qué otras historias te sabes? Una más Había Un caballo El caballo quería vengarse de su enemigo Un ciervo Pero no podía matar al ciervo solo El caballo conoció a un hombre, un cazador E hicieron un trato Le permitió tomar las riendas Y montarlo sobre el lomo Vamos a escucharlo Claro, eso no mola Entonces vengarse le costó su libertad Espero que valiera la pena No fue así Si encontramos Otro embarcadero Me he encontrado Parece que está ahí el enano ¿Rey enano? ¿Has oído hablar de un rey enano? No Claro, ahí está Si es que no para Este hombre Eh, aquí estoy Tengo práctica Lo siento por la Laviota Tiene nada, ¿no? Aquí Tres man Bueno, Dios El dorado de protección, ¿no? De vitalidad Que se puede mejorar Pero es que no ha dado este A vitalidad A ver, a vitalidad Defensa y fuerza Que no he ganado Me quedo con este Este fenómeno Puño de golondas Ahí Fuerte un acerillo No tenemos No tenemos Recursos En mi real Me dice Pues te voy a vender Un más caro de pro Espero que sea lo que querías Pues sí Lo único es reutilización De vitalidad Estamos Fastidiados Bueno, a ver si me hablamos Proco a poco Eh, Brock ¿Sabes algo de un rey enano? Supongo que hablas de Motshawnir Ese ferro gobernaba A los humanos que vivían En esta zona Se construyó un castillo Hacia el norte Un castillo enano ¿Cómo es? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte Antes de partir El viejo Motshawnir Es famoso por coleccionar Todo tipo de criaturas asesinas A saber quién las estará cuidando ahora Sí, sí, sí Ahí está, ¿no? Vale Aparte del cuervo Suena algo chungleta Sí, sí Aquí no nos deja Si hay algo Vamos a ocultar los cofres Esta gente Un trocito de acero que no hacía falta antes ¿Qué le sucedió a esta gente? Sigue las vistas Vale, marcas de quemado Están todas juntas ¿Se estarían escondiendo de algún ser con aliento de fuego? Pero murieron de todas formas Otra Le he dado A ver que no debía Pero bueno A ver Consejo añadido Suelen calzar de manada e intentan rodear sus presas Parece que deben intentar mantenerlos delante de sí Y dejar que yo traiga su atención Listo Ya te digo Sira La Sirlandia T生活 Le heiro Le heiro Poetre Ke Bueno, no sé ya para dónde tenemos que ir, se supone que para allá, que no lo sé, tío, a ver, esto habrá que subirlo Este es que está mirando para arriba, tío, y luego no encuentro nada, macho, luego no encuentro nada ¿Será el toro? No, esto no es wrong Tanto quemado Tendrá que darle piñazo para la barca Bueno, ya tenemos barca ¿Este qué? ¿Otro de este? No creo, no Bueno ¿Qué se ha metido por ahí, tío? No parece que haya por aquí ¡Más no! ¿Quieres contar otra historia? No puede ser peor que la anterior Muy bien, había una fábula de una rana El pantano se secó y, junto con su hijo, salieron en busca de un nuevo hogar Deja eso a un lado, tenemos que seguir a pie ¿Podemos acabar luego? ¿Has oído eso? ¡Mira! ¡Ja! ¡Tragura a tu derecha! ¡Oh! ¡Tú, avisa! ¡Garrita! ¡Quiero caer, atención! ¡Quien taco de zona, tío! ¡Prepárate, chico! Bueno, ya tenemos 8 Hay una estatua de Thor en esa isla Ahí estará enterrado el padre del espíritu Tenemos otra de esas, también ¡Pff! Está llaveado Y si no, luego es que no me deja, ¿no? No sé, tío Vamos a intentar Vamos a intentar Chico, no te desvíes Este lío no lo debiéramos a ver Esto no lo hicimos nunca, tío No lo hemos hecho hasta ahora Las puertas estas, tío Qué rara es el tema de este Me diría que iba a bajar más Que iba a viajar Más rápido Más automático Si no, vaya rollo En carreras que nos pegamos aquí Y qué, tío No lo tengo yo muy claro Tampoco Mala idea Mala idea Voy a ir para allá Para atrás Vale Vale Amigos, estamos aquí Lo del enano Mejorar Mejorar Me falta ya, malada Acero Y plata Y acero blando Este tenemos Nos da 2 y 4 A los brazales Y 2 y 4 La pancera Y 2 y 2 Y 2 y 2 Bueno, damos Madura de muñeca Esta misma Bueno, tío Para dar el máximo Bueno Yo creo que es un buen momento Vaislo dejando por aquí, chicos Aquí es la fragua del enano No hemos encontrado todavía Las tatuas de Thor Pero bueno Iremos ahora por allá A ver qué tal Un saludo a todos Chicos Chao Chau